Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hable me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Santo eres tú Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón que sabe de ser Santo Jesús Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes sentir aquí dentro de tu corazón Y lo puedes sentir en este problema que tienes Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hable me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hable me puede oír Santo, Santo, Santo Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón te adora Mi corazón es saber de ser Santo, Santo, Santo Mi corazón es saber de ser Santo, Santo, Santo Mi corazón es saber de ser Santo, Santo Mi corazón te adora Santo, San, dos Monero,美國 Que tú estas con nosotros a pesar de lo que somos Nos tras el aire que respiramos El agua Gracias por ver el video